El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo de mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos, al resto de la piel Nada tiene que estudiar Los mujeres se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo de mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos, al resto de la piel Un amor por otra Aunque fueras, no hay donde esconderlo No disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina de aquello no está bien La otra opina que te se le va a ver Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién le tiene palomas al vuelo? ¿O a barras del suelo? ¿O a barras del suelo? No hay donde esconderlo 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 Y la salgo labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a tu ser Si no busco, ya sé lo que hay que tener Que con mis piedras aceleré a su pared ¿Quién me tiene palomas al vuelo? ¿Quién me ha robado atrás del suelo? ¿Mujer contra mujer? ¿Quién me tiene palomas al vuelo? 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 ¿Quién me tiene palomas al vuelo?